Es un lugar donde vas a aprender y también te relacionas con otras personas. Hay letras, dibujos y aprendemos ahí. Un sitio donde nosotros estudiamos y aprendemos. También a veces dibujamos y te hacen muchos amigos. Lo que menos me gusta del colegio es cuando nos vamos. No quiero irme del colegio. Desde Cáritas ponemos en valor el derecho a la educación como freno de la transmisión intergeneracional de la pobreza. El ámbito educativo lo afrontamos a través de distintas acciones. Hacemos refuerzo escolar en el que además de trabajar contenidos académicos, trabajamos valores, adquisición de hábitos y, por supuesto, resulta clave la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Nos comprometemos a participar en la comunidad educativa desde la educación no formal. Consideramos que es clave coordinarnos con los centros educativos para poder acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este camino tan importante. Por eso desde Cáritas apostamos por el derecho a la educación, por una educación de calidad e inclusiva. ¡Tenemos! ¡Podemos! ¡Tenemos! ¡Tenemos derechos! ¡Adiós. ¡Adiós! Gracias por ver el video.